La comparativa en tres aspectos que creo que serían los más interesantes para el objeto que nos reúne en este coloquio. El primero, cómo se entiende la traducción, es decir, las dos formas de abordar la traducción en sentido propio, es decir, traducción interlingüística de una lengua a la otra y en un sentido más amplio, como procesos culturales y sociales de lecturas y reescrituras, o sea, en el continuo de estos procesos. El segundo aspecto tiene que ver con las, con este pasaje de una historia de las influencias hacia una historia de la traducción. Y en este sentido, el esfuerzo que realizan los tres trabajos por focalizar las torsiones, deslizamientos y nuevas aporías que surgen en un trabajo intelectual y político que, lejos de la imitación, se inscribe en un proceso de diálogo cultural y dentro de lógicas, como han mostrado muy bien los trabajos, de lógicas políticas e intelectuales propias y también compartidas. Y el tercer aspecto se vincula con el trabajo, digamos, con la vinculación entre historia de la traducción e historia conceptual en el sentido de que los tres trabajos toman conceptos guías que son sobre los, digamos, conceptos que son iluminadores en este, digamos, en los respectivos análisis sobre estos complejos procesos de traducción. Por lo tanto, voy a establecer algunas de las, desarrollar algunos aspectos más puntuales que me parecieron interesantes desde el punto de vista comparativo y luego voy a dejar planteados algunos interrogantes para que sean retomados en la discusión general. Bueno, comenzando por Víctor Samuel Rivera, efectivamente el trabajo de Víctor es un estudio muy sugerente de un periodo, un periodo, digamos, amplio entre 1837 y 1860 y también va, también hacia fines del 19, sobre la difusión del asociacionismo y el asociacionismo en torno, digamos, a dos conceptos que le sirven a él de guía, de estado social y asociación, en los que él percibe la traducción en un sentido, en este sentido amplio, no interlingüístico, es un sentido más amplio como procesos culturales y sociales que van a dar lugar, que, digamos, lo llevan a él a pensar de que este periodo pudo haber sido, puede pensarse, conceptualizarse como el momento toqueviliano de Perú. Y bueno, nos invita a un largo recorrido porque esta mediación se realizó a través de agentes portadores y estos agentes portadores fueron un conjunto de doctores, clérigos y juristas de distintas tendencias. Lo interesante también es que él toma acá, digamos, el momento en que, el momento, digamos, pos-independencia, en donde estas tendencias, ya sean los tertulianos o los más radicales que él llama jacobinos, habrían encontrado un, digamos, espacio de encuentro en estas prácticas asociativas y habrían también tomado algunos de estas, digamos, grandes, digamos, habrían confluido semánticamente en torno a la cuestión de la asociación. Desde este ángulo nos dice, el momento toquevil tiene por nudo la gestación a través de la práctica social y las mutaciones semánticas toquevilianas de una nueva versión social del liberalismo. Sustraída de este proceso de traducción. Y acá surge una, digamos, una pregunta y es, si bien efectivamente no has encontrado, como lo has mencionado en la introducción de tu exposición, referencias, por un lado no hay traducciones en el Perú de la obra de toquevil. Esto no quiere decir que no haya podido circular y que ha circulado posiblemente en francés, es decir, que no hayan podido directamente tener acceso a la obra a través de una lectura directa en francés. Lectura que necesariamente implica un proceso de traducción, aunque eso no se traduzca a su vez, valga la redundancia, en textos escritos, pero sí en los trabajos, es decir, ya sea en la prensa o en correspondencia privada. Mi pregunta es si no habría y efectivamente la posibilidad a través de la correspondencia y de la prensa de ubicar más precisamente las referencias a obras de toquevil o, digamos, relaciones que sean más explícitas. Con esto no estoy cuestionando tu hipótesis, pero sí quiero de alguna manera vincular, si bien es legítimo, digamos, Paul Ricker lo hizo referencia a esto, se señaló, digamos, y ya lo hablamos acá, lo mencionó Javier Fernández Sebastián también, o sea, podemos concebir en primer lugar a la traducción como interlingüística, pero también la traducción, sí, se puede dar la traducción en la propia lengua. Sin embargo, los que estamos ahora ocupándonos de traducción, obviamente esto nos despierta la curiosidad por el, digamos, por el interés de saber si sería posible tener más, digamos, precisiones respecto a, o menciones respecto de toquevil, ya sea, obviamente, si no hay traducciones, en francés. Voy a volver sobre esto con respecto a la asociación al final. En el caso de Ana Isabel González Manso, ella nos propone un muy interesante estudio sobre la traducción y difusión de la obra de la mena, en particular, Palabras de un creyente, 1834, y su recepción por el catolicismo liberal en España, entre 1854 y 1869. Ella se pregunta por qué su obra fue traducida al español y disfrutó de tanto éxito entre los publicistas españoles y qué tipo de traducción y adaptación sufrieron sus escritos para responder a las necesidades de los publicistas españoles. Luego de una muy pertinente distinción innecesaria entre catolicismo liberal y liberalismo católico, Ana Isabel se adentra en el estudio del impacto de la obra de la mena, tanto en Francia como en España, y en base a los estudios realizados sobre traducciones en el siglo XIX en España, y también para su difusión en Hispanoamérica. También nos advierte Ana Isabel sobre la diversidad de prácticas de escritura y reescritura generadas por la difusión de la obra de la mena. Esta obra alentó en España un interesante proceso de edición de numerosos textos. La traducción, dice, la traducción, la reseña, el artículo, el discurso o la refutación. Ya nos habíamos visto con la exposición de Gonzalo de las múltiples traducciones. Ahora, si bien como es una pregunta, como Ana Isabel señala, las traducciones fueron bastante literales, sí, muchas de las traducciones fueron literales, pero sin embargo a veces son menos literales de lo que pensamos. Yo me pregunto si no sería interesante, por ejemplo, en lo que señalás como las traducciones publicadas en España, Cáceres y Sevilla en 1835, la de Madrid de 1836, y las publicadas en Sevilla en 1838 y 1851. Bueno, todas estas, en el proceso de recepción que estudias, hay una diferencia, o sea, se citan indistintamente, son, algunas tuvieron más impactos que otras, hay una referencia particular a estas ediciones, o simplemente se habla de la mena y no se sabe qué textos, o sea, cuáles de todas estas traducciones estuvieron utilizando. O sea, es posible indagar un poco más y medir, por lo tanto, medir desde el punto de vista más, no tanto cuantitativo, sino cualitativo, cuál de estas traducciones tuvo más éxito y por qué. Me pregunto si no habría también, pese a esa literalidad, que es lo primero que vemos cuando, y que aparece, y efectivamente, independiente, si no tienen notas, en una primera aproximación, siempre, es decir, el primer impacto es ese, que hay una literalidad. Sin embargo, cuando se hace una lectura comparativa, digamos, más fina, aparecen variaciones que no son menores y que pueden aparecer en verbos y en palabras. Bueno, entonces, eso, lo primero con respecto a Darío Roldán, la ponencia analiza, como ya lo señalé, el impacto de la soberanía, analiza el impacto que la soberanía de la razón tuvo en la creencia o declaración de principios que constituyen la creencia social de la República Social, publicado por Echeverría, y allí sostiene que la utilización de esta fórmula para conceptualizar el fundamento de la democracia, según Echeverría, deriva de la relevancia que la lectura de François Guizot y el grupo de doctrinarios produjo en Echeverría, y que la ambigüedad del uso de la palabra democracia en Echeverría no solo remitía a la oscilación y desplazamiento de sentido que la palabra había sufrido entre la primera y la segunda mitad del siglo XIX, sino también de la deriva, de la deriva de la crítica que Echeverría tomaba de los principales argumentos con los cuales Guizot había utilizado en el análisis de la sociedad postrevolucionaria. La segunda cuestión que creo que reúne a los tres trabajos que mencioné es este pasaje de las influencias a la traducción, es decir, el estudio en particular de estas torsiones, deslizamientos, nuevas aporías que surgen de un trabajo intelectual y político, no en el sentido trillado de imitación o de desviación y su consecuente, por lo tanto, fracaso, sino en el más sugerente de las lógicas que surgen de las propias experiencias republicanas, y como cada uno de ellos en los tres casos analizados tratan de superar esas lógicas. Por ejemplo, en el caso de Víctor Samuel, Francisco de Paula González Vigil se incorporó como uno de los redactores del semanario El Progreso en las elecciones de 1849, lo cual implicó también la participación de uno de los más decisivos publicistas del jacobinismo en el nuevo liberalismo. Este contacto toqueviliano lo hizo sensible al mismo tiempo a algo nuevo, el tema del asociacionismo que reinterpretaría, a su vez, una década después en clave anticlerical. En el caso de Ana Isabel, nos dice, la obra de la Mené logró insertarse perfectamente en España, aunque para ello sufrió una reinterpretación de los puntos más sobresalientes de sus teorías. Y en el caso de Darío Roldán, Echeverría traduce la fórmula de la soberanía, la razón de varias maneras, y la funda en una concepción capacitaria de la ciudadanía, al igual que Guisot, pero al mismo tiempo se distancia el argumento de Guisot. Para Echeverría es indispensable preparar al pueblo y al legislador, o sea, elaborar primero la materia de la ley. Conceptos guías. Los conceptos guías, y ahí los enuncio, después termino con algunas preguntas, en el caso del trabajo de Víctor Samuel, es claramente el concepto de Estado social, asociacionismo. En el caso de Isabel González, los conceptos, Diana Isabel, de libertad y catolicismo, que fueron traducidos y reinterpretados por los católicos liberales españoles, con el fin de encontrar al mismo tiempo un espacio entre el neocatolicismo y el caucismo. Y en el caso de Dario Roldán, son el concepto de soberanía de la razón y de democracia. Entonces, para finalizar, nuevamente una pregunta para Víctor. Teniendo en cuenta que ese humus, para decirlo de alguna manera, asociativo, es un fenómeno que se da en gran parte de Hispanoamérica, con fuerza entre las décadas del 50 y del 60. Que, por ejemplo, Dario Roldán piensa también en la democracia, en el sentido ya no político, no como régimen de Estado, sino como régimen de sociedad. Y una de las manifestaciones es el surgimiento del asociacionismo a través de clubes, de la creación de clubes electorales. Y él lo piensa, es decir, efectivamente menciona Toqueville y Constant, que son dos referencias fundamentales, pero también lo piensa en relación a la recepción de los doctrinarios. Por lo tanto, ¿cómo poner en diálogo este asociacionismo? ¿Se puede distinguir o no? ¿Hay más mezcla? ¿O se puede establecer mayor hegemonía de un modelo sobre otro y de una reinterpretación, relectura y diálogo? Por ejemplo, Argentina y Perú, para decirlo, pero podemos incluir también a otros países. Y con respecto a Ana Isabel, y para terminar, a Darío no le puedo preguntar, no me puede responder hoy. Me pareció muy pertinente y muy interesante la distinción entre el liberalismo católico y el catolicismo liberal. Y quisiera allí nuevamente preguntarte cómo los católicos, o cómo imaginaríamos una, digamos, una retrotraducción de la lectura de la MENÉ, si la vemos desde los liberales católicos, es simplemente un ejercicio de los liberales católicos franceses. Digamos, un ejercicio especulativo, pero interesante para pensar el… ¡Sí! Y el …